La autoestima, que es otra palabra trilladísima que a veces a mí no me gusta tanto. Es como si tienes autoestima o no tienes autoestima. Bueno, todos tenemos una autoestima. Que sea positiva, negativa, valorable, es otra cosa. Sí, ¿por qué? O sea, siempre atraigo a este tipo de hombres. O que me golpean o que me faltan al respeto. Le digo, ok, ellos es punto y aparte. Si cambian o no es su problema, tú no los vas a cambiar. Mejor háblame de tú como te estás amando todos los días. Y abuso no es nada más una persona. El abuso más importante es el que yo misma me daba a mí. Desde la comida, desde mis pensamientos, desde los hábitos que tengo todos los días. Cómo la llevas, cómo comes, cómo te tratas, haces ejercicio, cómo te procuras. Porque los hijos aprenden más del reflejo de lo que ven que de la orden. Que se habla mucho de poner límites a los demás. Pero los límites más importantes son de mí para mí. Porque tú me puedes decir, es que me pegó y yo le dije que no me pegara. Sí, pero también pregúntate, ¿por qué permitiste tanto tiempo que te pegara? El crecimiento conlleva ir dejando a algunas personas. Y conlleva no solamente ir dejando a algunas personas, sino que cuando tú creces, cambias tu círculo porque tienes derecho a decir, estas relaciones ya caducaron. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y hoy tengo el gusto de tener una súper invitada que se llama Paloma Villa. Paloma Villa nos va a compartir un gran tema. El arte de amar. Que hablamos mucho de amor propio, de autoestima y de hay que amarnos, pero es un arte. Y hoy vamos a escuchar por qué es un arte. Y a todos los que están aquí, antes que nada, compartan, denle like, activen la campanita y suscríbanse a este canal de Resignificando Ando para que todos los jueves nos veamos y puedan ver nuevos episodios y nuevas aventuras. Porque yo creo que cada episodio es una aventura. Y ahora me gustaría que, Paloma, te presentaras para todos los que nos van a escuchar, los que nos están acompañando. Como a ti te gustaría que hoy la gente sepa quién es Paloma Villa. Pues Paloma es una mujer que se permitió romperse, que dentro de todas esas situaciones que la vida le puso, como a todos nos pone, como a todas las mujeres y hombres nos ha puesto alguna situación o historia trágica en nuestra vida, encontró algo, un regalo, un regalo oculto que es el que le vengo a ofrecer a la gente y que esa es mi misión de vida, amarte. Porque cuando nos amamos, cambia nuestra existencia. Y también entendemos que el amor es una energía radial que hace que atraes lo que quieras. Entonces, más que preocuparnos, yo más que preocuparme como mujer en querer tener esto, el hombre de mis sueños, el trabajo súper abundante, yo empecé a amarme y entonces desde ahí todo empezó a llegar a mi vida sin necesidad de preocuparme tanto. Bueno, pues ya saben quién es Paloma y ahora sí empezamos con este gran episodio en el que descubriremos cuál es este proyecto Oruga y qué quiere decir el arte de amarnos. Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y bueno, Paloma, este tema tan, tan pareciera que la palabra es, pues cuando la diremos mucha gente sentirá que la conoce, ahorita van a escuchar de qué se trata. Pero este tema del amor propio, que pareciera que, o del arte de amarte, creo que hoy vamos a sorprender a la gente que nos está acompañando porque nosotros lo vamos a tratar desde otro lugar. Entonces, me gustaría empezar preguntándote, ¿el arte de amarte es un arte? Ciertamente creo que es un arte. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, antes que nada, gracias, Chuli, por este espacio, por poderme permitir compartir con la gente la importancia y la verdadera raíz de amarnos, porque a mí me cambió la vida. Y a lo largo de estos últimos seis, siete años, he cambiado a más de mil mujeres con mis cursos, aprender a amarse. Porque, como bien dices, está hasta un poco quemada, ¿no? La gente dice, hay amor propio. Sí, claro que me quiero. Pero no entendemos la verdadera raíz y el poder que tiene sobre nosotros, porque a lo largo de toda nuestra vida, no sabemos con qué ojos nos estamos viendo. ¿Con qué ojos te ves? Esa sería la primera pregunta. ¿Con los de tu madre? ¿Con los de tu padre? ¿O quién te crió? A lo mejor tus padres, desde la ignorancia, no por falta de amor, te dijeron que estabas fea, que estabas chaparra, que estabas gorda, y tú te sigues viendo con esos ojos hasta el día de hoy. Y esa es la problemática. Y si te pregunto qué te quieres, me vas a decir, claro que me quiero. Claro, todos contestarían, ay, sí, me quiero, sí me quiero, ¿no? Sí. Pero justo, justo escuchándote, pensaba yo, ¿será que Paloma ve el arte de amarse como relacionado con la autoestima? Porque yo creo que la autoestima, que es otra palabra trilladísima, que a veces a mí no me gusta tanto, la verdad, decirla, porque es como si tienes autoestima o no tienes autoestima. Bueno, todos tenemos una autoestima, que sea positiva, negativa, valorable, no valo, es otra cosa. Sí. Pero todos tenemos alguna idea de una estima propia, ¿cierto? Todos tenemos un nivel de autoestima, cada uno es muy personal, pero con la autoestima no se nace, se hace. Entonces, el arte de amarte es la oportunidad de reconstruirte con unos ojos nuevos. Una vez vi una imagen de la escultora Paiye Bradley, que tiene un, yo creo que todos hemos visto esta imagen, es una mujer en flor del loto, ella esculpió esta escultura, está rota la mujer, pero por dentro sale luz. Yo creo que todos la hemos visto, si no buscan en internet. Cuando yo la vi, me vi reflejada en ella y sabía que lo que me estaba pasando en ese momento, todos esos acontecimientos que en su momento los llamé tragedia, era como si una energía más poderosa o venida de allá arriba de la divinidad, Dios, universo, como le quieran llamar, me estaba empujando al encuentro más importante, al encuentro conmigo misma. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Y es como inicias esto. Es como inicio el arte de amarte y es como inicio a comprender, porque sobre todo, primero, la primera pregunta es ¿con qué ojos te ves? ¿No? Cuando nos vemos al espejo, te criticas, cómo te tratas, todos los días, porque, ¿sabes qué? Queremos relaciones buenas, que nos traten bien, que nos valoren, que nos respeten, queremos tener un buen trabajo, pero si no hay amor propio, todas nuestras áreas de nuestra vida, por eso es la importancia de amarnos. Todas nuestras áreas de nuestra vida se ven afectadas. No hay una que no afecte la falta de amor propio. Y entonces, nuestra existencia se vuelve miserable. Y yo estoy segura que Dios, o quien nos hizo, no hizo seres miserables. Lo único que nos falta es regresar a nosotros desde unos ojos nuevos, desde unas herramientas y habilidades de decir, esto es lo que yo tengo para construirme. ¿Cómo me voy a pulir? Vamos a crear un boceto nuevo, ¿no? ¿Cómo se crea una escultura? Voy a medir mis habilidades, mis herramientas a mi medida. Voy a pulir cada espacio de mi existencia. Voy a lijar y después me voy a disfrutar. Porque la invitación del amor propio al final es ser feliz. Todos queremos ser felices. No hay quien me diga que no lo desea. Pero estamos buscando siempre la felicidad en modo de pendientes. ¿Qué me provee el otro para ser feliz? Pues el otro me tiene que querer y si se va yo me muero y si no está conmigo y si me es infiel yo no, yo mato a quien sea, ¿no? Y luego si nuestros padres no nos quisieron de la manera en que nos debieron de haber querido pues entonces vengo cargando todas esas heridas emocionales. Y luego si no tengo el trabajo de mis sueños y no soy capaz de proveer y de ser autónomo en la responsabilidad económica pues vivo frustrado viendo la vida ajena de los demás y que ya tuvo y que no tuvo y ¿sabes? Entonces es muy triste vivir de esta forma y de este modo vivendi que definitivamente es algo que hemos ido fomentando poco y poco. Cuando tenemos autonomía cuando nos detenemos a decir ¿quién soy de verdad? No. ¿Qué es lo que veo frente al espejo? Vamos a crear el boceto el boceto se trata de detenernos a ver ahí y primero hacer un autoanálisis porque si no analizamos quiénes somos de verdad una vez en un curso cuando terminó el curso una alumna me dijo Paloma estudié arquitectura para complacer a mi papá y me di cuenta que me traicioné a mí. Y están yo que me dedico a la terapia mi consultorio está lleno de esas historias que hacemos tanto por complacer a los demás porque dijiste algo importante Paloma como las primeras miradas que tenemos para formarnos como seres humanos son las que nos dan nuestros padres y son las primeras miradas estamos viendo esos ojos de papá y mamá para complacerlos muchos años de nuestra vida en un montón de temas cuánta gente no se ha casado con el amor de su vida porque no le gustó a los papás cuánta gente no ha estudiado la carrera porque era artística y no era valorada para los papás que eran eso no es una carrera profesional cuánta gente no resignifica su vida me gusta lo que estás diciendo porque si me conoces yo siempre hablo de resignificar que tenemos que resignificar y así se llama este espacio justo resignificando ando entonces esto de verte al espejo como en esta imagen que tú dices para crear tu boceto ¿en qué momento lo decides? ¿cómo dirías tú que es el punto de decir hoy me voy a reconstruir? fueron un suceso de acontecimientos que en su momento los lloré no sabía no entendí el significado pero siempre he estado como muy alerta porque también hay que prepararnos para estar alerta a los mensajes que Dios Dios a veces usa a las personas a las tragedias a las circunstancias pero que en su momento las vemos como eso como algo trágico algo malo pero si no tenemos la sabiduría de ir más al fondo y es ahí cuando nos damos cuenta que Dios nos está enseñando de una forma amorosa aunque en el momento la circunstancia se presente como algo malo entonces lo que detonó más esta situación de amarme de verdad fue el divorcio que yo viví porque recuerdo que una tarde en mi departamento viví en un piso 21 y ahí ya habíamos decidido este dormir en camas separadas y vi que entró al departamento la cama de mi ex marido y entonces el sol me estaba dando tan de frente que es como si algo me estuviera iluminando sentí mucha tristeza claro que sentí mucha tristeza pero dije dentro de todo este dolor es una invitación como una energía que te empuja hacia lo más arriba para que tú puedas entender que es el momento de transformarte ¿no? entonces todas las circunstancias que ustedes me quieran decir pero yo como me voy a querer yo como me voy a respetar yo como me voy a valorar si han abusado de mí si me han sido infiel ¿cómo voy a perdonar a alguien que me fue infiel? si me ha corrido de mil trabajos si no me funciona no funciona ningún trabajo ya estoy harta me caigo gorda porque me lo han dicho me caigo gorda y me miro al espejo y no veo nada y me siento fea y me siento gorda pues claro porque estamos viviendo más para la tragedia que para la información que hay escondida dentro y detrás de esa tragedia tú eliges si lo ves si te documentas escuchas o algo o abres tu mente para decir ¿qué hay aquí abajo de esto? que lo podemos ver pero hay que aprender a mirar de verdad a mirar de verdad la circunstancia ¿qué sucedería si me atrevo a dejar esta situación? ¿qué sucedería si me atrevo a dejar este trabajo que me hace miserable y que ni siquiera cobre los gastos que yo quisiera del estilo de vida que quiero tener? ¿qué pasaría si me atrevo a poner límites? los límites también es una parte fundamental porque se habla mucho de poner límites a los demás pero los límites más importantes son de mí para mí ¿sí? ¿por qué? porque tú me puedes decir es que me pegó y yo le dije que no me pegara sí pero también pregúntate ¿por qué permitiste tanto tiempo que te pegara? porque quien estaba ahí recibiendo esos golpes eras tú ¿qué dependencia? ¿qué falta de respeto ante tu vida te hace falta para desde un principio haber dicho a mí no me pegues una más y me voy ¿no? entonces al final fueron circunstancias que me fueron enseñando como un mapa hay que rompernos hay que romper todas estas estructuras mentales todas estas formas de vida y todas estas creencias porque vivimos porque vivimos más para una máscara para un programa para un personaje para una complacencia exterior ¿no? exacto para un personaje vivimos más para la apariencia para complacer a los demás y somos tan pero de verdad tan rudos con nosotros mismos nos tratamos tan mal a veces yo cuando estaba en mi faceta de la niña perfecta ¿no? porque quería seguir siendo esa niña perfecta que a todos complacía me fui dando cuenta lo exigente y lo terrible que me dejaba las consecuencias llegó un momento Chuli que mi piel empezó yo me rascaba y o sea si aquí me ponía paloma se marcaba en rojo ¿sí? y dicen que todas las todas las situaciones de abuso que emocionalmente tú absorbes o permites se manifiestan en tu piel y cuando empecé a amarme esto la verdad ni siquiera me di cuenta pero empecé a cambiar mis hábitos en todos los sentidos se fue la enfermedad desapareció no hice nada simplemente la piel entendió el amor y recibió esa energía y entendió que tú ya no ibas a estar en ese lugar y que tú habías decidido resignificar resetear tu vida y salirte de un lugar de abuso de maltrato de sí y abuso no es nada más una persona el abuso más importante es el que yo misma me daba a mí desde la comida desde mis pensamientos desde los hábitos que tengo todos los días porque si tú todos los días estás comiendo pan estás abusando de algo que sabes que te hace mal si tú todos los días te permites estar en pensamientos negativos te permites enojarte me han dicho pero cómo controlo mis emociones y yo pero es que quién más se puede meter a tu cabeza solo tú puedes detenerla usar las herramientas entender tus habilidades y poco a poco sí tampoco sin presionarte pero sí sucede en ese tiempo una magia de repente te enojas menos como me pasó a mí ya no eres tan explosiva eres más empático y más compasivo y la compasión es la autocompasión y luego puedes ser más compasivo con los demás pero estás de acuerdo que si no aprendes a ser compasivo contigo mismo es muy difícil que puedas ser compasivo con los demás totalmente o sea yo cómo puedo tener compasión con el vecino de hecho hay una frase que dice quieres ser feliz ama a tu vecino el que no te cae bien ¿no? porque lo más fácil es amar al que te cae bien pero aprendemos a ser compasivos y también entender que esa persona que está ahí aunque a lo mejor no me vibre y no sea mi amigo puedo ser más compasivo en determinado momento ¿por qué? porque esa persona a lo mejor no tuvo la oportunidad de educación que yo tuve esa persona no sé qué problema puede estar teniendo en este momento esa persona desea ser feliz pero las circunstancias no se lo permiten o él no se lo permite por falta de información o lo que sea pero desde ahí lo ves con ojos de amor entonces el amor propio es una energía radial que atrae lo que tú quieres si tú te amas vas a atraer personas que te amen en la misma medida ¿no? porque muchas veces me llegan a las alumnas a preguntar ¿pero por qué? o sea siempre atraigo este tipo de hombres o que me golpean o que me faltan al respeto le digo ok ellos es punto y aparte si cambian o no es su problema tú no los vas a cambiar mejor háblame de tú cómo te estás amando todos los días no pues no saben cómo se aman y es como hacer escuchándote Paloma concreto lo abstracto porque volvemos al inicio ¿no? que decíamos a ver el arte de amar o amar propio el amor propio es algo de lo que se habla mucho pero a mí me gusta mucho decir esta frase ¿cómo se vería eso? ¿cómo haría lo abstracto en concreto? porque si no nos quedamos en estas cosas como un poco tangibles ¿no? si tú le tuvieras que enseñar a alguien a amarse y me parece que va por la línea que dijiste ¿no? qué comes qué piensas qué emociones manejas cómo convives con los demás cómo te acercas o te alejas cómo eliges tus relaciones cómo eliges tu trabajo entonces tiene que ver más con una cosa totalizante con una cosa global de tú y tu entorno y de ti contigo mismo así es aquí la respuesta sería la conciencia es la llave de oro la conciencia llevarla al extremo de cada hábito me levanto yo hoy y amanecí triste está bien porque todos hemos amanecido triste sin ganas todos de todas las emociones buenas y positivas y negativas aunque no sea la mejor forma de expresarse de ellas pero ok hoy me levanté sin ganas y hasta triste entonces me permito analizar mi emoción así acostada en la cama ¿no? esos cinco minutos de más que todos a veces tenemos pero entonces digo ok si yo sigo con esta emoción triste ¿qué voy a generar para mí? desde pensamiento desde energía en mi salud física mental y espiritual o sea ¿qué gano? porque no va a venir el hada mágica y me va a decir ¡tarán! ya estás alegre no yo soy consciente de que la única que puede entrar a mi mente soy yo y yo tengo el control y la gestión de mis emociones entonces de inmediato uso una historia a mi favor o pongo una música que me dé alegría y si el aroma del café me hace alegre me levanto a poner y de inmediato empiezo a recordar historias positivas que me hayan pasado tenemos el mando y el autocontrol de acá adentro ¿no? ese control de decir le prendo y le enciendo la emoción positiva a mi vida a ver a mí me cayó bien o me hace feliz pensar en cierta persona si piensas en una persona que te evoca una emoción positiva y si te evoca una emoción negativa tampoco asustarse ¿no? si piensas en esa persona en esa situación o cosa ¿no? que trae una energía y que de solo pensarla crea una emoción y un sentimiento en todo mi cuerpo y ya estoy con mi cafecito ya lo estoy oliendo ya lo estoy saboreando tengo la música que me gusta entonces en ese momento la emoción de la tristeza yo te aseguro que un 80% ya salió de tu cuerpo ¿no? ya estamos en otro modo y desde ahí iniciamos me voy al trabajo ¡oh! mi jefe ¿no? va a estar con su cara hazlo por ti no lo hagas por él ¿qué tal si hoy en lugar de pensar que el jefe es malo es un monstruo y nada más está viendo cómo me explota pienso lo contrario ¿no? ¿por qué? porque al final vas a renunciar a ese trabajo ese trabajo te está dando un sustento y si te hace feliz pues qué mejor entonces ¿por qué no aprendemos a verlo con otros ojos? con ojos de amor de gratitud ¿no? después llega regresas a tu caso ¡oy! es que los hijos es que las obligaciones es que mi esposo ¿y qué ganamos con estarnos quejando? o sea es tan importante hacernos consciente de que todos nuestros pensamientos hacen que suceda la vida de esa misma manera entonces ok siempre hay dos caminos la queja o el agradecimiento la gratitud el amor la aceptación de lo que hay porque tú lo escogiste no te gusta ¿qué vas a hacer para cambiarlo? ¿no? no te gusta la pareja porque te maltrata porque te trata mal ¿qué voy a hacer? no pero es que me mantiene ok entonces paga el precio que es muy caro por dinero vivir una vida acerable o o cámbiala apela a tu autonomía exacto vuélvete una mujer autónoma descubre quién eres y descubre que eso no es lo que además de quién eres qué es lo que no quieres descubre tu potencial como esta imagen déjate permítete romper permítete romperte porque creo que eso es lo que está eso es a lo que tanto le tenemos miedo los seres humanos a rompernos y cuando yo me rompí de mi interior nació una luz como esa imagen que les menciono mucho por eso el arte de amarte es la posibilidad de encontrarte contigo mismo de reconstruirte pero con unos ojos propios no con los ojos de lo que te dijeron tus padres que eras eso ya va a quedar a un lado ahora es quién soy construir tu autonomía que esto hay que mencionarlo muchísimo porque si no tenemos autonomía no podemos ser libres de autonomía nos da libertad ¿no? ¿cuál es mi responsabilidad emocional? ¿cómo estoy bien o no estoy bien conmigo misma? ¿cómo controlo mis emociones? ¿me gusta si soy impulsiva? ¿no me gusta? ¿y si no me gusta ¿qué hago para cambiarlo? ¿o me gusta porque soy bien alegre y me lo aplaudo porque me gusta reconocerlo porque soy muy valiente? después viene la responsabilidad de pareja ¿no? que también es importante quién eres cómo te vas a compartir cómo te amas cómo permites que te aman la responsabilidad económica es súper importante porque muchas veces vivimos más para los estándares de lo que marca la sociedad ¿no? según nuestro nivel adquisitivo pero aquí es importante entender a ver ¿qué me hace feliz a mí? ¿una casa mediana? ¿una casa muy grande? ¿o una casa en la montaña donde yo voy a ser bien feliz? ¿pero entonces qué tengo que hacer ahora para poder cubrir esos gastos? esto implica también que vivas en pareja o sea no le podemos dejar la responsabilidad a nuestra pareja al 100% porque justo cuando sucede es de que nos hacemos responsables nosotros mismos ¿no? porque cuando decías me rompí para para redescubrirme pensaba yo en la idea de de una grieta ¿no? una grieta la vivimos como una fractura imagínate una grieta en cualquier cosa en una roca en un muro pero al mismo tiempo es una rendija por donde entra luz entonces ese romperte es una oportunidad de alumbrarte al mismo tiempo y alumbrarte no te puedes alumbrar en una sola área cuando tú te alumbras a tu vida te alumbras a todas las ventanas de tu vida y a todas las áreas de tu vida y fíjate que ahorita que decías eso recordé una frase de Nelson Mandela decía el ser humano no le tiene miedo al miedo le tiene miedo al amor porque de verdad somos seres tan grandes tan potentes tenemos un amor adentro de nosotros que cuando lo descubrimos y conectamos con él eliminamos cualquier forma de pensamiento que nos dice que somos seres miserables entonces le tenemos más miedo a este descubrimiento a descubrir ese brillo que yace en nuestro interior para poder desde ahí también compartirlo porque también hay algo que me dicen a mí o que me escriben en mis redes sociales pero es que el amor propio es ser egoísta no, no es ser egoísta si cuando tú te amas de verdad cuando abrazas tu vida con todos los sí y con todos los no puedes amar de verdad pero amar de verdad con el alma no desde un pensamiento erróneo no claro que te quiero pero por allá te vas y no te importa la otra persona y o ya estás hablando mal de ella o la estás juzgando y estás tirando tu energía en eso entonces cuando te amas de verdad eres tan consciente de tu existencia que conectas con esta energía que lo transforma todo claro y es una energía muy poderosa que hace que viviremos emociones de muy alto nivel así es y cuando se vive acá en esta frecuencia todo es más ligero no quiero decir que no van a pasar situaciones o cosas que no nos gusten pero vamos a tener tantas habilidades y herramientas para poder afrontar eso que va a ser también desde el amor porque el amor es aceptación entonces vamos a aceptar las cosas como son entendiendo y confiando y soltando como algo parte de un plan divino pero entonces ya el sufrimiento disminuye ¿no? claro y dime una cosa Paloma ¿cómo conectas todo esto con tu proyecto de la oruga que me parece un proyecto muy lindo y que es un proyecto que te ha distinguido mucho y que es algo como muy importante ¿no? como un símbolo importante para ti sí bueno es que las mariposas siempre han estado como muy presentes en mi vida y es obviamente mi animal preferido pero yo analizando y viendo este las mariposas que me encanta verlas y cuando las decía bueno pero ¿qué tuvo que pasar esa mariposa para convertirse en algo? entonces pues pensé en la oruga ¿no? porque ese es el ese es el principio de la mariposa y encontré información que me llevó a descifrar cada letra de oruga para poder lograr transformarnos la O es primero ir a nuestro origen ¿quiénes somos en verdad? ¿no? lejos de todas estas formas de que nos hayan clasificado ¿no? y después analizar nuestro régimen ¿quién nos educó? ¿y de dónde? ¿vienen? ¿y por qué? o sea el régimen sería como tu historia el régimen es la sociedad lo que marca las reglas que marca la sociedad porque nos encasillamos tanto ahí y la seguimos al pie de la letra que a veces no nos preguntamos ¿no? como soldaditos que van así en un régimen y entonces vivimos este como para complacer tanto el que dirán como para complacer a los demás y entonces nos estamos traicionando lo que te decía de mi alumna ¿no? ella estudió arquitectura pero se traicionó a ella entonces es el régimen ¿para quién estoy viviendo? ¿para el régimen o para mí? ¿no? después viene después de entender el origen y el régimen entendemos que al final aunque pareciera como el yin y el yang el bien y el mal ¿no? el origen es lo que eres en esencia y el régimen es lo que te impusieron que fueras es una o sea al final necesitamos estas dos formas de entendimiento de vida porque la oscuridad la luz necesita de la oscuridad para brillar si yo no hubiera pasado por todo este régimen oscuro formas de vida o cualquier historia de terror que tú me quieras contar no hubiera entendido el amor que yace en mi interior esa luz que tenemos todos y entonces no hubiera entendido la unidad es la U en la oruja y aprender a abrazar mis miedos mis dolores mi sufrimiento pero desde el amor ¿no? y después viene la G de la gestión de emociones tú lo sabes las gestiones yo siempre digo que somos nombre apellido y gestión y emociones no podemos dejarlas fuera de la ecuación necesitamos hacernos consciente de cómo funcionan las emociones y que acaben siendo copiloto pero nunca piloto de nuestra vida sí porque estás de acuerdo que el arte de gestionar nuestras emociones es tan fundamental que te da tu equilibrio que yo invito a todos los que nos están ahora escuchando todos los que están aquí acompañándonos por medio de YouTube y nos están mirando escríbanos cuáles son las emociones que les visitan que más trabajo les cuesta gestionar qué emociones sienten que ustedes son hábiles para manejar porque nuestro mundo emocional tiene que ver mucho con la felicidad mucho con cómo nos va a ir en un trabajo cómo nos va a ir con una pareja y creo que parte de la gran pues no voy a decir desgracia pero del sufrimiento humano tiene que ver tiene que ver con una mala gestión emocional así que no echen a la borda este tema y piensen hay gente que es más irascible que no puede manejar la ira hay gente que no puede manejar la frustración hay gente que hasta la felicidad y la alegría no la pueden manejar porque porque tiene esta idea de si me está yendo muy bien y estoy muy feliz y tengo mucha alegría es que me va a pasar algo malo no se saben sostener en esta emoción elevada hay gente que no sabe manejar la gratitud que nunca agradece que le cuesta trabajo agradecer entonces cáchense donde están los vamos a estar contestando sus comentarios escríbanos creo que es muy importante lo que tú dices tenemos nombre apellido y emoción y emoción y como gestionamos las emociones y las emociones nos definen tanto y también crean la energía que somos porque si tú te acercas a una persona que vive enojada este con la vida y todo su energía repele cuando estás con una persona alegre que agradece como bien dices y cabe aclarar que agradecer no significa nada más lo bueno también lo malo y que que puedo ver detrás de esta situación eso es agradecer y entonces te acercas a ese tipo de personas y hasta quieres estar con ellas hay personas que yo he conocido y que a veces están pues muy arregladas muy hermosas pero su energía no atrae y hay personas que no necesitan de tanto arreglarse pero que quieres estar más platicando con ellas que te generan paz que te generan alegría y que solo verlas te contagian eso que no sabes cómo se llama pero qué es entonces las emociones nos generan eso y también nos abren puertas atraen a la persona que quieres tener en tu vida ¿no? entonces por eso la gestión de emociones que es la G en la oruga es súper importante detenerse analizar desde dónde estoy viviendo qué emociones se ha alimentado desde el día cero de mi vida y cómo las puedo cambiar cuáles son tus herramientas y habilidades para cambiarlas porque hay gente que me dice pero es que es muy difícil sí pues si lo estás pensando desde ahí ya estamos mal ¿no? pero claro que se puede cambiar poco a poco y la A pues el amor propio ¿no? cuando comprendes todo esto crear tu unidad gestionar tus emociones entendiendo que el origen y el régimen son importantes como esta dualidad de la vida aprendes a amar tu existencia con todo lo que eres y sobre todo abrazando todo lo que no te gusta y entonces empiezas a reconstruirte empiezas a mirarte con unos ojos nuevos y decides todos los días amarte y ya no juzgarte ya no ser la niña perfecta que te dijeron que tenías que ser aprendes a cambiar el rumbo de tu vida a tomar riesgos a salir de tu zona de confort y sobre todo vuelvo a lo mismo atraes desde esta energía radial cuando te amas esta energía radial atrae a personas circunstancias se abren puertas a mí así me sucedió se empezaron a abrir puertas que yo mucho tiempo anteriormente había tocado y no se abrían o sea pero ¿por qué? si yo soy disciplinada y no, no era por ahí no necesitaba yo estar en esta energía para que se pudieran abrir para que pudieran entrar a mi vida personas también se alejaron muchas personas de mi vida y está bien porque creo que vamos en una constante evolución mucha gente en los cursos me dice eso es que se está alejando mi familia y me dicen que soy egoísta y yo pues es que así es el crecimiento conlleva ir dejando algunas personas y conlleva no solamente ir dejando algunas personas sino que cuando tú creces cambias tu círculo porque tienes derecho a decir estas relaciones ya caducaron claro o estas relaciones ya no son lo que yo esperaba y empiezas a moverte hacia otro lado y nos aferramos hasta relaciones de la niñez ¿no? es que es mi mejor amiga sí, pero si ya no te aporta lo que tú quieres mejor si un día se ven al año qué padre pero no estar como un huegano solo porque era tu mejor amiga en la infancia y que ya no aporta yo ahí recomiendo mucho un ejercicio que te va a gustar que se llama cómo reconfigurar nuestro nuestro círculo solar entonces si tú fueras el centro de tu universo y fueras un sol y tuvieras órbitas alrededor que giran y en cada órbita se ubican las situaciones y personas de tu vida creo que el arte de cambiar o de tener a la gente en la órbita correcta es todo un trabajo interior porque muchas veces tenemos en la primera órbita una persona que ya no va con nosotros ya nos quema como yo diría y qué crees ya no la puedo mandar a la estratosfera porque la vida no se vive con borrador la gente que ya fue ya fue pero ¿por qué no la cambias de órbita? entonces una vez me preguntaban en un curso también ¿pero cómo se hace ese ejercicio? y le digo a ver es un ejercicio interior tú no vas a sentar a todas las personas de tu vida y le vas a decir tú te vas a la órbita 3 tú te vas a la 4 tú te vas no es un ejercicio interior yo voy a ubicar a mi gente en la órbita que a mí me queda cómoda y cuando tú haces un cambio interior se ve hacia afuera y la otra gente se acomoda porque tú lo hiciste lo decretaste lo moviste a como tú quisiste y la otra gente va a sentir esa distancia o esa cercanía y va a entender que hoy es lo correcto pero esta parte cultural que nos atora tanto Paloma de que es tu amiga de toda la vida y vivió contigo los momentos más difíciles y los momentos más sí fueron momentos que valieron por el momento que se vivieron pero tenemos que estar dispuestos a soltar a entender que hay relaciones muy importantes en nuestra vida en momentos muy puntuales pero pueden dejar de serlo totalmente y eso para mí es un acto de madurez de madurez y de mucho amor propio porque aprender a soltar mira no sé si te pasa que a veces nos invitan a fiestas y no queremos ir ¿no? y entonces a veces la otra persona se puede sentir mal porque no fuiste pero le estás haciendo un bien a la otra persona porque tu energía en ese momento si tú estás mal no querías ir no estabas moralmente bien no le va a aportar a la otra persona eso también es respeto es respeto hacia mí pero también te estoy demostrando amor con oír aunque tú lo veas como una falta de respeto ¿sí me entiendes? entonces esa parte es súper importante aprender a entender sí pero culturalmente como sociedad tendríamos que reeducarnos totalmente porque no lo vemos así lo vemos con un acto de traición como que alguien falló y es de falta de respeto yo te invité a irrovinista entonces por eso es es importante definir esta parte del arte de amarte porque el arte de amarte es más allá de lo que es la palabra amor tiene que ver con una trascendencia con un impacto en toda tu vida totalmente es liberarnos de todo aquello que nos hace sombra que nos contamina la mente pero que también contamina nuestro círculo y como sociedad porque se cree que el amor propio o el arte de amarte es un acto egoísta no cuando te amas de verdad eres más empático confías más sueltas más y atraes mejores cosas amarnos de verdad es un acto de responsabilidad porque cuando amas como bien lo decíamos somos más empáticos más compasivos respetamos los espacios de las demás personas y también eres más próspero la abundancia es una energía totalmente alta una energía donde vibra el amor si tú no vibras en amor es imposible que atraigas una energía de prosperidad todos queremos tener estabilidad económica ¿cómo están tus emociones? ¿cómo piensas? ¿cómo te tratas? ¿crees que de verdad tu energía empata con eso? entonces también con la familia ¿no? la familia también aprender a poner límites son de las cosas más difíciles porque tenemos tan metida esta historia o esta idea de que a los padres hay que sí el respeto es una cosa pero se para pero si ya no funciona su forma de pensamiento con la tuya aprende a decir amorosamente esto sí esto no hoy sí estoy mañana no estoy ¿no? y con las amistades es lo mismo y con tu vida propia todo cambia entonces el amor propio definitivamente y el arte de amar tu vida no solo trae beneficios personales sino que también trae beneficios a todo lo que te rodea y más cuando se tiene hijos porque muchas veces podemos decir yo amo a mi hijo y yo quiero que esté que esté bien yo quiero que coma sano yo quiero que se porte bien pero primero ve tu tu historia de vida cómo la llevas cómo comes cómo te tratas haces ejercicio cómo te procuras porque los hijos aprenden más del reflejo de lo que ven que de la orden ¿no? bañate come bien son palabras entonces el amor propio conlleva mucha responsabilidad afectiva por ti por los que te rodean pero sobre todo para entender que tu existencia no es miserable tienes que aprender a amarte con todo lo que eres déjate destruir permítete llorar permítete quebrarte y permite que esa luz que Dios puso desde el día uno en que naciste en este planeta puso para ti nada más tenemos una luz única y repetible como seres humanos aprendemos a dejar de compararnos el que dirán nos importa ya muy poco o nos importa desde la gratitud pero no desde la necesidad si tú vienes y me dices qué bonita te ves paloma yo voy a decir gracias chuli ¿no? pero no me interesa en el sentido de que no me dijo nadie que hoy me veía bonita ¿será que no me veo bonita? no porque yo ya sé cómo me veo en ese espejo con qué ojos me estoy viendo con los ojos más importantes porque también es importante entender la voz más importante para tu alma y para tu corazón es la propia si tú no aprendes a decirte lo que vales lo que eres y lo hermosa y maravillosa que eres así venga la persona más importante del universo tú no te lo vas a terminar creyendo porque nuestra voz es la más importante y estás de acuerdo que como somos seres en espejo estamos acostumbrados bueno aquí tendríamos un dilema importante con lo que tú estás diciendo porque hace mucho se pensaba desde el punto de vista psicológico que la identidad era fija ¿no? en las épocas de Freud hace muchísimo eres obsesivo con tendencias eres ¿no? y ahora se ha descubierto que la identidad es una suma matemática entre lo que yo creo que soy y lo que el otro me refleja porque vivimos en espejo si tú ahí te levantas te arreglas y te ves al espejo y dices ay me veo muy linda y gente que te quiere tus hijos tu madre no sé tu esposo te dicen ay paloma ese peinado o algo te ves más grande te ves rara a ver no es que ya me siento horrible pero ya no me siento esa que me sentía porque por más amor propio que tenemos por más autoestima vivimos en una sociedad y esta suma matemática nos impone entonces es lo mismo de que tú te arreglas para ir a una boda este es el típico ejemplo te vas al cerón te arreglas y llegas a tu casa y cómo se ven las mujeres cuando se hiperarreglan aseñoradas exageradas y tú y qué te dice qué es lo primero que te dice tu pareja y es muy común híjole te ves más grande te ves rara ese chongo ese peinado uno se quiere ver también que se hace cosas ajá se hace cosas raras y luego por eso hoy estamos teniendo un poco más a lo natural pero bueno es otro tema entonces tú ya te viste si te vas a esa boda sintiéndote linda pero no tan especial como pensabas ajá entonces sí me gusta mucho todo lo que es del amor propio pero como vivimos en sociedad va a haber una suma matemática entonces también tenemos no sé si tú estás de acuerdo o que no a dar un poquito de permiso a esta entrada exterior de lo que a veces la gente cercana que nos quiere nos dice yo le llamo en el tema como de pareja o en el tema de relaciones de amistad o de trabajo que sabio dejarse influir por el otro en ocasiones escuchar la influencia del otro porque si no viviríamos como entes de voy derecho no me quito yo solo para mí yo soy este y nada más sí qué bueno que lo mencionas porque el amor propio no es una invitación a ser arrogante y yo todo lo que hago está bien y yo si me puse la pestaña es porque así me veo bien no pero sí hay que aprender a definir en nuestro círculo como tú bien lo decías que yo le llamo galaxias crear nuestras galaxias cuáles son las voces que nos anulan y cuáles son las voces que nos ayudan ok siempre tenemos ser selectiva en qué voces escuchas porque puede ser que mi esposo tiene buen gusto y siempre le atina y me dice o sea ese chongo te lo dejaron de verdad muy apretado y te ves como hasta japonesa y o sea aflójatelo hasta algo sí la verdad hasta ni yo me siento a gusto y acepto el comentario positivo de la voz que me ayuda pero sí puede aparecer alguien que te dice es más hasta te pueden adular qué hermosa te ves sabiendo que no te ves hermosa entonces hay que tener como este feeling para decir esta voz las voy a conservar en mi círculo de voces que me ayudan para actos para tomar alguna pues alguna algo que quieras cambiar en tu vida vas y le preguntas a esas personas ¿cómo ven esto? ¿creen que deba de dar el paso? ¿creen que no lo deba de dar? ¿creen que me beneficia? entonces ser el amor propio no es una invitación a ser arrogante y creer que tienes toda la razón no pero sí crea ese círculo ya sea de 1, 2, 3 o 10 si tienes o sea ser selectivo con las voces que dejas entrar a tu vida claro para que permene tu identidad para que te dejes influenciar exacto para o sea cuídate porque vivimos en una sociedad como bien lo dices y hay que tomar en cuenta lo que los demás nos dicen o a veces ¿qué estamos haciendo bien? ¿qué estamos haciendo mal? para nuestro propio crecimiento el amor es aceptación aceptar la ayuda de los demás cuando sabes que viene de una voz que ayuda es bienvenida siempre claro pues bueno Paloma creo que has dicho cosas muy sabias muy importantes muy lindas estoy segura que toda la gente que nos está acompañando y que nos acompañó a lo largo de este episodio se quedó como muy muy prendida con con quererse ¿no? con amarse pero pensaba si pudiéramos dejar un mensaje importante ahorita que estamos llegando al final del episodio algo algo que quisieras dejar como un mensaje final importante ¿qué le dirías a la gente que está con nosotros? aunque suene trillado pues que se amen ¿no? pero sobre todo que vayas a tu espejo y te preguntes ¿con qué ojos me estoy viendo? esos ojos esa idea esa forma de vida que hasta el día de hoy tengo ¿me hace realmente feliz? ¿o estoy viviendo más para el que dirán? para mis padres para mis hermanos para la sociedad si no te hace feliz haz todo lo necesario para cambiarlo herramientas hoy en día hay estamos viviendo la era de la mayor información pero también de la mayor ignorancia porque la gente no nos queremos comprometer a darle la oportunidad de poner a prueba todo eso que hay como este programa aquí y que con solo escuchar ¿cómo respetas tu vida? ¿cómo comes? ¿haces ejercicio? ¿cómo te amas? ¿cómo te gustaría que te aman? en la medida que tú tengas la idea del autoconocimiento de quién soy de verdad es en la medida que vas a traer todo lo que quieres en tu vida yo lo único que te puedo decir es que eres un ser magnífico maravilloso y que date la oportunidad de romperte de ser imperfecto y de abrazar todas esas cosas que no te gustan ríete de ti porque dicen que es el mejor chiste que te puedes contar ríete de ti todos los días y no te juzgues tanto porque al final de esta vida nadie va a salir vivo pero lo que sí es que puedes salir amándote mucho ay pues qué bonito Paloma gracias te agradezco muchísimo creo que Paloma nos deja un mensaje muy importante así que todos los que están aquí y les falta amarse un poquito ya les dio Paloma creo que una clave muy importante además de el significado de la oruga esta parte de rompete rompete sin miedo pierde el miedo a perder porque cuando pierdes el miedo a perder es que vas a ganar y piensa en esta metáfora de la grieta que cuando tú te quiebras o te rompes es una grieta pero al mismo tiempo es una oportunidad para que entre la luz así es y bueno a todos los que están escuchándonos acuérdense de darle like activar la campanita y suscribirse a mi canal de Resignificando Ando para que todos los jueves puedan recibir un nuevo capítulo un nuevo episodio que les va a ayudar que les va a hacer crecer y que vamos a compartir juntos y me gustaría Paloma que le digas a toda la gente que a partir de este minuto se quiere amar ¿dónde te puede encontrar? en Instagram arroba palomavillatv en Facebook en TikTok palomavilla también y en YouTube también palomavilla y ahí siempre estoy compartiendo pequeños consejos para llevarlos al día a día para poder cambiar y transformar pues sí gana porque de lo sencillo es que está hecho lo complejo de la vida así que las cosas simples pero sostenidas en el tiempo son las que más nos sirven entonces Paloma los puede acompañar en toda esta parte de romperse reinventarse y aprender sobre todo el arte de amarte gracias Chuli gracias Chuli